En esta mañana, como docentes de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, estamos desarrollando una actividad alusiva a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. Año con año, como Facultad de Ingeniería y Arquitectura, siempre nos dedicamos a realizar diversas actividades que van en la línea de la conservación y la protección ambiental. En esta mañana, como pueden ver, estamos dedicándonos a la siembra de árboles. Tenemos un área destinada para ello, en un espacio donde verdaderamente creemos que se necesita también fortalecer la parte de reforestación. Creemos también que tenemos las condiciones adecuadas para que estos árboles puedan echar raíces, crecer y en un futuro dar sus frutos. Esto es una actividad que le hacemos como ejemplo también del que podemos dar nosotros como personas, como ciudadanos, como profesionales, en función de que no solamente uno puede hacer algo, sino que todas las personas que estén conscientes de que es necesario realizar este tipo de actividades. Y queremos generar un efecto multiplicador, invitando a toda la juventud, a todas las personas para que también desde sus lugares donde habitan, se dediquen a practicar este tipo de acciones en función de que se vaya reforestando nuestro país. Siempre estamos quejándonos del calor, estamos quejándonos de la escasez de agua. Y si nosotros como ciudadanos no estamos implementando acciones que contribuyan a mejorar estas condiciones, no vamos realmente a ver cambios en realidad. No vamos a esperar cambios si seguimos haciendo lo mismo, solamente disponiendo de manera irracional de los recursos, sin tratar de tomar acciones que contrarresten todos estos impactos que están generando al medio ambiente. Necesitamos un aire puro, necesitamos agua abundante, necesitamos todas las condiciones para poder sobrevivir, y no solamente nosotros, sino también las futuras generaciones. Los invitamos a los estudiantes y a todo el personal de la universidad a que continúe con este tipo de acciones.